Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos en un nuevo video de Granblue Fantasy. Tengo muchos problemas técnicos, he llegado muy tarde a trabajar, así que me quedan solo 10 minutos para intentar mostraros como hago yo el NM95. Es un boss bastante más complicado de lo que yo me esperaba, lo he subestimado bastante en mi preanálisis viendo el NM90 como era. Y he tenido que cambiar algunas cosas, os las explicaré después de hacerlo, a ver si los problemas técnicos me lo permiten. Y básicamente vamos con Rooney Booster, llevo la espada de Narmaya, sí, es la espada de Narmaya, no es una skin, y vamos a ver intentarlo. Ahora voy a aprovechar que estamos en Strike Time, porque básicamente ya os digo, he llegado justito, justito para poder hacerlo, y así pues veis el potencial que hago con el Strike Time. Bien, de normal sería un turno más simplemente, porque activaría la habilidad de Rooney Booster para tener el Oggi en el turno 1, y a partir de ahí ya tendría, con la habilidad de la espada de Narmaya, tengo mucho más daño para los ataques. Y ahí aprovechamos mucho más el efecto. Al fin y al cabo, la espada de Narmaya tiene que tener una sinergia con ella, solo faltaría. Vale, he tenido otro pequeño fallo técnico. Vale, ahora que hemos hecho el Oggi, tiramos aquí Belzebub, porque, aunque alguno de vosotros me ha dicho el tema de, pero Nipper piensa en que no todos tenemos Belzebub. Ya, pero si yo os estoy mostrando ahora mismo lo que yo puedo hacer en esta Guild Wars. Obviamente, sin Belzebub es muy bien más complicado, no podéis con una clase tan ofensiva como es Rooney Booster, y os costará más en algunos sentidos. Eso es obvio. Vale, ahora vamos a hacer esto. Aquí hacemos una tonela de daño, porque tenemos la habilidad que nos ha puesto el arma de Narmaya. También voy con el arma de Narmaya, no todo el mundo tiene arma de Narmaya. Esto lo ideal hubiera sido poder hacerlo con Primal, pero no tengo todos los recursos para poder ir a eso. Aquí, como podéis ver, este yo me lo intento saltar e ir directamente a este, porque este solo es cegar. A este lo puedo evitar tranquilamente, porque tengo aquí el limpiar precisamente para ello. Y vamos a hacer esto, esto, esto. Cuando habéis hecho esto en el primer turno, no podréis activar aquí las células, pero con pulsarlo solo lo queréis para un turno, que es para este de aquí. Si os coméis este trigger, os quedaréis paralizados, y eso es algo que queremos evitar. Vale, ahora activamos aquí la habilidad de... Grimmir, y vamos a hacer Oggy, porque puedo. Sin el Oggy también podría llegar a hacerlo, porque Narmaya pega como un Gamion. Aquí veis, pega bastante fuerte. Esta señorita pega una burrada cuando le hacéis trascendencia. No es el personaje que os recomendaría sacaros al principio, porque no lo es, pero a partir de cierto punto es una maldita bestia. Aquí Grimmir va a hacer su Mega Ataque. Vemos que nos hemos comido un poquito de quitar barra, ha seguido muchísimo daño, pero ahora vamos a hacer nuestra fiesta parda. Aquí Grimmir hace su habilidad Mega Tocha, le quita una brutalidad de daño. Ella va a pegar doble ataque ahora mismo, y hacemos esto para evitar el siguiente hit que nos va a pegar. Porque recordad, Tiamat tiene una cosa muy buena, que su activación os pone lo de evitar un autoataque. Y aquí Narmaya... ¡Uy! Ha quedado a uno de vida. No, no pasa nada. Un autoataque y se acabó. O sea, podéis ver que voy con problemas, y este es el NM95. Y ya os digo, no teniendo el tiempo que hubiera querido en Stagill Wars, porque por la mañana estoy madrugando muy temprano, después me voy a trabajar, llego casi casi para el reset. Entonces, he podido aportar muy poco a Stagill Wars. Solo 15 millones en un día es muy poco para lo que estoy habituado yo. Sobre todo porque quisiera llegar a los 200 millones, y va a estar un pelín complicado a este ritmo. Así que os voy a mostrar ahora qué es lo que estoy llevando, la parte que estoy llevando, y cuáles eran mis decisiones, que yo os digo, voy con lo que puedo, no con lo que debería. Entonces, en cuestión de personajes, llevamos dos personajes brutales, que son Grimmir y llevamos a Narmaya. No tengo X, que son el arma de Willard, así que he tenido que improvisar. Y llevo aquí a Neon, porque Neon es una maldita salvaje. El buffo que tenga aquí con este de aquí es una maldita burrada para todos nuestros aliados. Entonces, Narmaya aprovecha muchísimo esto, no la nota roja, sino el ataque boosted. Esto, al fin y al cabo, ni Grimmir ni Narmaya aprovechan la nota roja, pero sí la nota negra. Y este buffo aquí. O sea, son dos buffos de ataque muy poderosos, y ya visteis en los autoataques que se nota una burrada. Entonces, en cuestión de personajes es eso. En cuestión de protagonista, Relay Booster tiene autoataques muy poderosos, aumenta un poquito el agro sobre sí mismo, así que es más probable que os peguen a él, pero es muy poderoso en los autoataques. Y eso, pues con las armas que llevo, se nota bastante. Aquí, ya veis, no llevo X, entonces me he tenido que obligar un poco a llevar tres arpas. Si llevas armas de Willard, pues puedes llevar dos armas de Willard, una cuchara de Grimmir, que me falta una más para poder conseguirlo, y entonces podríais llevar solo dos arpas de estas. El arma de este principal, podríais llevar otro arma, pero ya os digo, aquí la tercera habilidad esta de que aumenta el daño suplemental de los críticos se nota muchísimo, porque además Grimmir, por aquellos que no lo sepáis, cuando él hace Augie no hace daño. Pone un escudo, pero da King y aumenta el crítico. Entonces vais a notar muchísimo el trigueo de este arma. Este arma va a hacer que muchísimos daños se ven aumentados, y faltando el arma de Willard, pues es una compensación bastante buena. También llevo aquí en la Opus, el daño suplemental, muy importante, y llevo este arma porque la batalla dura menos de 8 turnos, así que voy a aprovechar este bufo sí o sí. Y ya os digo, este arma la llevo en su versión de Skill Damage, la tiene por llegar a este nivel, pero además ya la llevo el Awakening de Skill Damage, el especial, para que se pueda notar mucho más ese efecto de que, no teniendo el arma de Willard, esto es una buena compensación. El Arpa, el Awakening que tuvo en tipo especial, es bastante, bastante bueno en ese sentido. Y todo lo demás, pues es lo habitual. Aquí tenemos Opus, Astral, Seraphic y un poquito de todo. En cuestión de Summons, llevo todo lo que es gordo de estadísticas que tengo, que son estos tres. Llevo a este señorito porque tiene estadísticas muy salvajes y al mismo tiempo aumenta el daño suplemental. Y llevamos aquí a Belzebú de Summon principal por muchas razones. Primero, me ha aumentado mucho el daño de todo el mundo en la activación. Y eso viene muy bien para avanzar muy rápidamente cuando es el turno de Burst, cuando Narmaya pega con sus dos habilidades activadas y Grimir pega su primera habilidad y todo lo demás. Ahí ese turno, ya habéis visto que se ha notado muchísimo el daño. Aparte, fijaros de que hago el primer turno sin tirar Belzebú para que haga a Ogi mi protagonista y les proporcione el daño suplemental, que se verá beneficiado por esto. Llevo aquí las dos Summon de Arcarum, que si tenéis aquí a Eguillar, el Dragón de Viento, o tenéis aquí al Ángel al máximo, pues os compensará en cuestión de daño. Sobre todo si alcanzáis el gap, vais a notar muchísimo la mejora de daño. El gato ya no lo quitaría nunca porque es un buffo de ataque muy, pero que muy bueno. Pero este, en caso de que no corráis peligro vuestra vida, simplemente proporciona un buffo de extra de vida. Así que podréis llegar a ignorarlo. Con todos los pluses que ponéis aquí, los ponéis en las armas y los ponéis en los personajes, es posible de que no perdáis algún combatiente en el mismo periodo de tiempo en el que yo he combatido para este boss. Y esto sería, en resumen, lo que estoy intentando hacer para esta Guild Wars en este momento. Ya os digo, no tengo prácticamente nada de tiempo y más o menos he podido salir al paso con unos poquitos millones, pero estoy quedándome un poco de atrás en mi propia Guild, en mi propia crew. Ahora vamos a ver los top members. Por ejemplo, hoy uno de mi crew ha hecho 132 millones. Ahí está la cosita. Entonces, yo ya he bajado del puesto séptimo. Normalmente estoy en totales en el puesto quinto. Ahora estoy en el puesto séptimo. Y aquí ya debería estar ahora sacándome 80 millones o por ahí. Sobre todo, con los personajes que tengo, debería poder hacerlo. Pero con solo dos horas a lo sumo, entre descanso y descanso, antes de ir a trabajar o cosas así, pues no puedo sacar mucho más. Y nada, aquí os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya aportado algo de información. Más que nada para conocer al boss, aquellos que aún no sepáis cómo enfrentaros a él de cara a la siguiente ronda. Y yo os dejo aquí, aprovechando el último minuto que me queda para intentar hacerlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que puedas matar al nivel 100. Quién sabe, y el 150. Y si ponen el 200, ¿qué demonios va a ser? Ya lo veremos. Hasta luego. Hasta otra.